con don rey geraldo el conocedor de la historia de yauco vamos a hablar un poco de él como le digo yo el néctar negro de los dioses blancos el café yauco está a nivel mundial reconocido sí por su calidad del café háblanos un poco de eso pues el café llegó aquí a puerto rico este a través creo tengo entendido que de santo domingo porque llegó y hablamos ahorita de los cursos que el gobierno le sería un lote de terreno enorme para fincas ellos dominaban muy bien la agricultura en sitios altos y allí fue comenzó entonces la historia de nuestro café prácticamente en la altura no tuvo competencia porque el café que se producía en yauco se producía a una altura justa en su en su punto y fueron muy cuidadosos se hacía lo que llaman trenes de mula para llevar el equipo para allá arriba y la semilla fue buena salió buena semilla aparentemente la que trajeron fue buena y era muy cuidadosos todos esos factores hicieron que yauco se posicionara como el productor de mejor caso a nivel mundial e inclusive aquí donde está actualmente el banco popular que era de don arturo yuras por cierto este pues ahí escribía este pelón tengo almacén el señor este agostini lamentablemente no recuerdo el nombre en la cual él creó o se usaba para inventó una máquina para escoger y pulido de café hacer el café un café puro limpio actualmente por ejemplo el café permite un por ciento de contaminación porque para que el café que salía era café puro café puro este y tuvo mucha demanda en un edificio que está en la muñoz ribera está sol y bellas en la cual pues en la parte arriba pues tenía también este para el tendido el café y tenía también el chocolate que ya fue también produzo por un buen chocolate el oro el rico el perla varias marcas de chocolate producido el chocolate que se produce en yauco tocando el tema del café chocolate porque son primos este café que se hizo para que se producen ya que por ejemplo se distribuía desde aguadilla salía que el señor sol y bellas tenía allá al lado de la corte vía en aguadilla tiene lo cual de exportación de café oro rico uno de los dos y chocolate aunque exportaba mayormente para europa cuba y eeuu pero el café dominó muy fuerte el mercado en la cual por ejemplo de un listado de 20 o 25 exportadores de café pues este dos eran de yauco dos eran de yauco puertas salían mayormente por el puente de pelón por el puerto de ponte no solamente sembró en yauco ya que estos caficultores también sembraban en fincas y compraban agricultores que tenían fincas por el área ya hasta las juntas indieras lares maricado cosas pero importante era que el café era escogido y salía de yauco a la vez que salía de yauco pues tenía una relevancia especial para un costo extra y la marca yauco llegó hasta europa al decir llega a europa por ejemplo el logo de los llenas era como si fuera un mismo pues este vestido con franja como de circo en la cual aparece con una bota con taco y el taco estaba casi encima de italia de roma este fue y aparentemente fue hecho a dredes porque del vaticano les compraban café mandaban a buscar café a yauco hay evidencia recibo de que llegaron a yauco este italiano específicamente para negociar en yauco no en ponce y la firma pues establecía unos requisitos allí que pues si el café vino de la del vaticano a negociar la familia llena un nombre grande en el café en yauco además de otros más para probar café llauco y en la casa que está que era de la familia yush este en la calle pacheco en la pasarela allí hubo un almacén de café en la cual pues ahí se almacenaba el café y de ahí sale también para el muelle de ponce hay una foto en el en el libro islander people que presenta la antigua carretera de yaku a huánica en la cual se ve una carreta llena de espaldos de café y abajo dice yauco por el café que venían de sitios tan leanos como maricau a traer su café o sea que el importante era que saliera de yauco y traiga el café nosotros pudimos se beneficia balares de beneficiar todos los municipios de la montaña que eran productores de café pero lo vendían por yauco porque de aquí había una salida con una marca ya prestigiosa por decirlo así inclusive además de yo con otros pueblos que lógicamente el café es riquísimo a juntas maricau lares y en el área metropolitana pues ahí estaba la sede central de toda esta compañía pero una de las familias fernández y no me equivoco que pues fue entiende y usó la marca yaucono este y la promoción de ellos por el preso o por ejemplo escriben la acera pronto café yaucono por pronto yaucono estarás que algo así y cogieron con el nombre de yauco para producir su café originalmente la marca yaucono la de yauco me parece la torre de factores de juntos creo que estaba así pues luego bajo la presión para se sintieron compraron café de yauco y si hicieron una promoción una promoción de la joven tomando café con la clase así decía de yauco sí ya para aquella época había una estrategia de publicidad y mercadeo donde para 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 resaltar el hecho de que el café era de aquí del café de yauco y siempre ha tenido fama el café de yauco e inclusive allí en españa hay un café que se llama café yauco han ido varios este amistad han ido allá y se retratan al frente de la puerta de yauco a nivel internacional pues tiene sus reconocimientos como el pueblo del café somos cafeteros el pueblo del café no hay otro por más que digan que el café es bueno seguro que es bueno pero pero son de yauco o sea que hay muchas razones esta es una de las muchas razones que hay para sentirnos orgullosos de que el mejor café sale de aquí y eso nos da el nombre de yauco cafetero el deporte en todo el pueblo del café o de la ciudad del café como usted quiera llamarle por ese por ese por esa misma razón porque tomó una un renombre a nivel internacional inclusive el café producido aquí y volvemos otra vez a eso yo en mi opinión personal esa época de oro que tuvo ya con la cual hubo un jesús el arquitectónico comercial hubo de todo un poco lo había había buena buena voluntad de estas personas también con el pueblo y una bonanza económica para que ya es que no eran un tiempo muy fáciles que digamos bueno había que inclusive cómo era posible hacer una tona y arriba tener este equipo hidráulico los molinos para lavar el café la fileta los gráciles adelantados tecnológicamente ya si adelantados términos de las maquinarias que crearon maquinaria no como llevaron hacia arriba también había un vehículo se llamaban trenes de mula según una mura más cada otra cada carreta para que el tiempo para allá arriba para ciego que que actualmente en carro es difícil que me imagino imagínate en la carreta de mula o de caballo de bueyes pero este señor de apellido lucchetti propuso intentó luchó por hacer una vez de tren desde mayagüez hasta el campo hasta la resa ya por allí pero no se pudo por la dificultad que había en la topografía el terreno y además era muy costoso aunque él iba a sufragar gran parte de no se pudo pero se intentó en la historia del libro de tren que escribió yaucano borrero muy bueno por cierto este pues lo explica qué trato se ha tratado de hacer una vía exclusivamente para el recorrido del café al traer que la fue al pueblo no sé qué interesante señoras y señores estamos conociendo hasta yo estoy asombrado con toda la información que nos está dando don rey geraldo vamos a estar estén bien pendientes a este canal a esta plataforma que vamos a ir llevándole la información fidedigna importante para que ustedes la conozcan porque dicen que los pueblos tienen que no vivir del pasado pero si recordarlo con orgullo yo creo que la historia es parte de un conocimiento que todo el mundo debe tener y todo el mundo debe conocer la historia de su pueblo para saber de dónde venimos tres generaciones atrás estamos en 1800 eran mis abuelos tan cerca que los conocí hablé con ellos también al final de 1800 que yo conocía en historia de yauco eso es el nivel de la historia no la que escribió alguien en el año 40 y la adoptó a su idea de cómo era que ellos hay que saber también buscar buscar donde está escrita la historia objetiva no a la historia subjetiva que muchas veces son opiniones y uno sigue tirando esa historia para adelante y cuando viene a verse tergiversa y realmente no es nuestro cuando tú le busca el trasfondo estamos hablando de otra cosa que no es la realidad exactamente y como que no cuadra a veces con ciertos detalles definitivamente don rey geraldo señoras y señores yo no lo agradecido de verdad sí sí caramba permíteme expresarme un poquito seguro seguro vamos a tener más más reuniones como esta más conversaciones porque a la verdad que a ustedes les gusta y a mí a ustedes le interesa y a mí también gracias don rey geraldo señoras y señores desde yauco ciudad o pueblo del café como usted quiera llamar